Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un proyecto muy chulo llamado Petroletch, que va sobre dos ruedas por supuesto, pero ha enfocado al mundo femenino y todos los detalles nos los va a contar Lucía, que es la representante aquí en España. Vamos a conocerla. Lucía, ¿qué tal? Bienvenida al canal. Muchas gracias. Es que ha venido con su moto, su Sported 883, que tienes más motos supongo, ¿no? También has tenido... Ahora estoy modificando una Yamaha especial de 125. Ah, no me digas. Sí, señora. Lucía es una persona también que también has viajado un montón, supongo que tiene muchas cosas que contar también de sus viajes y hace un par de años se introduzco en el mundo de Petroletch en plan total, sumergida completamente en este proyecto. Totalmente. Pero realmente Petroletch no tiene muchos años, ¿no? No, Petroletch nace en 2016. Tengo que decir que para mí es un descubrimiento también cuando me comentaste el proyecto, porque yo no os conocía y está muy chulo todo lo que hacéis. Vamos a ver un breve resumen de todo lo que es Petroletch. ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Vuestro objetivo realmente cuál es? O sea, hablando claramente, el objetivo. Nuestro objetivo realmente es crear un espacio seguro donde todas las mujeres o personas que se sientan mujer puedan formar parte de un movimiento global donde ellas desarrollen su pasión por las dos ruedas. Que pueda ser o bien yendo a un circuito, o bien viajando, o bien customizando motos, etc. Tenéis también algo muy importante que lo tengo apuntado por aquí, que es el Ride with Purpose, que es rueda con propósito. Con propósito. ¿Esto qué es exactamente? Pues, cuando la comunidad empieza a crecer, nos damos cuenta de que queremos darle una pequeña vuelta de tuerca. Y menuda vuelta de tuerca. E invertir recursos en proyectos sociales. Entonces, se nos ocurre montar una... Porque sois una ONG ahora. Ahora tenemos una rama que es una ONG que funciona como tal. Entonces, lo que nosotros hacemos es recaudar dinero y gestionar recursos para mujeres necesitadas en diferentes partes del país. Al convertirse en ONG, tenéis que hacer... el recaudo de dinero tiene que ir destinado a cosas. Claro, claro. Nosotras lo hicimos todo dentro de un marco legal para que no hubiera ningún tipo de problema con Hacienda, en este caso con Hacienda Alemania, que es donde tenemos la sede. Y entonces, lo que hacíamos era buscar lugares y asociaciones y movimientos, etcétera, que pudieran convertirse en nuestra principal acción social. Entonces, cada año hemos estado trabajando con diferentes ONGs y asociaciones del mundo en países diferentes. Este año, por ejemplo, hemos estado trabajando en concreto con tres países y dos asociaciones. Por un lugar, por un... ¿Por una parte? Por una parte, hemos estado en Gambia, trabajando en Gambia con Two Wheels for Life, que es como se llama. Entonces, esta ONG lo que hace es conseguirles motos tipo scooter de segunda mano a mujeres de comunidades que están muy alejadas entre sí y de los núcleos urbanos para que puedan desplazarse con facilidad. Tanto para ir al médico como para ir a trabajar o si tienen que llevar a alguien a la escuela o a algún otro sitio que esté alejado, pues para poder darles esa movilidad. O sea, una ayuda y en plan temática de dos ruedas también está bien. Sí, siempre nosotras todo lo que hacemos lo hacemos en torno al mundo del motor y en concreto al mundo de las motos. Si te pregunto, a ver, ¿el dinero exactamente de dónde sale? ¿Del merchandising que tenéis? No, es un crowdfunding. Entonces, la gente dona dinero, la cantidad que creer, a estos propósitos. Entonces, dentro de la página web tenemos una sección que es Ride with Purpose y ahí pueden donar. Pueden donar a ese proyecto o pueden donar a otro proyecto que tenemos también, Howard, que es una asociación sin ánimo de lucro por los derechos humanos. Y ellas centran mucho su radio de acción en las mujeres de Afganistán y en las mujeres de Irán y les dan soporte legal. Por ejemplo, este año les hemos dado soporte legal a muchas mujeres que han acabado en prisión a través de manifestarse en Irán por los derechos de las mujeres a raíz del asesinato de Masamini. ¡Guau! ¡Guau! Lucy, volviendo al rally, hay una cosa que he visto en la web que es, ¿hay premios? Sí, efectivamente. Hay premios a las... Y premios chulos, ¿eh? Sí, sí, premios bastante guays. Hay premios a la mejor foto, al mejor vídeo, al grupo más divertido, a la ruta más chula, etc. Por eso la gente que participe tiene que documentar lo que hace, porque si no, no puede participar. Entonces, los premios normalmente vienen de la mano de los sponsors que tenemos, que son marcas de ropa de moto, tanto ropa técnica como ropa de calle. Tenemos desde guantes hasta sudaderas, pantalones, cascos. Hemos llegado a tener incluso hasta una moto. ¡Ostras! Porque hemos estado sponsorizadas por Royal Enfield. O sea que hay premios bastante gordos. Yo animo a las moteras del mundo a que se pongan las pilas, por lo menos a las moteras de España que no vean, que se pongan las pilas y participen en el rally del año que viene y se hagan ahí sus fotillos para participar. En Instagram hay muchos perfiles. Sí, el de Petroleths Oficial es el que se llama Solo Petroleths. Luego, cada ciudad... Que es el del loguito negro, que estaréis viendo aquí en pantalla, el loguito negro. Exacto, es un rayito negro sobre fondo blanco. Y hay muchas ciudades que se han creado su propio perfil de Instagram. Ah, por eso hay tantos. Claro, pero el oficial oficial es el que se llama Solo Petroleths. Ok. Bueno, ¿y los sponsors se animan con vosotras? Bueno, has visto que los premios han llegado hasta Royal Enfield, pero colaboran más. Hemos tenido sponsors muy grandes a lo largo del tiempo, desde Harley Davidson hasta Indian, han sido sponsors de nuestros. Y luego otras marcas que son un poco más pequeñas o menos conocidas, pero para nosotras igualmente importantes, por ejemplo, Udoxi, que es una marca francesa de ropa motera. Fuel también, o Fuel. Sí, sí, claro, lo conocemos. Las gafas nos han dado como premio este año modelos de gafas para motos. Pues son marcas importantes, ¿eh? Sí, sí. Para siete años. Bueno, siete años son siete años ya, a la que tenemos no es poco, desde luego. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué tendría que hacer una Petroleth que quiera formar parte del grupo que no haya rally? ¿Cómo puede formar parte de Petroleth? En realidad, cuando no hay rally, no hay un protocolo como tal. La idea es juntar a un grupito de amigas con las que salir a rodar, que serán, pues no sé, mínimo dos, tres motos. Y a partir de ahí, pues bueno, ir cogiendo la dinámica de rodar juntas, informarse cómo va el mundo de las Petroleth, cómo se puede colaborar. Y una vez que empiece la campaña del rally, que suele empezar el día 8 de marzo… Eso, fechas, fechas de la campaña. Efectivamente. La campaña del rally suele empezar el 8 de marzo y dura hasta la fecha del propio rally, que suele ser el primer fin de semana de junio. Entonces, en ese momento, cuando empieza la campaña, ahí el grupo se tiene que registrar en la web, tiene que nombrar a su PetroLíder. Bueno, casi como el rally también, ¿no? Claro, claro. Efectivamente es así. Entonces, se dan de alta en la web, nombran a su PetroLíder, deciden una ruta y se hacen las fotillos para participar en el concurso y nos compran la camiseta. Bueno, pues ya sabéis cómo se forma parte una Petroleth en Petroleth. Me has comentado dos eventos que tenéis. Uno es el rally, que ya lo hemos comentado, y el otro es el… El otro es el festival. El festival, sí. Las Petroleth, como tal, nació en un festival y hemos mantenido ese formato, salvo en dos años concretos. Uno fue el año de la pandemia, que por no poder hacer el festival, por las restricciones propias de la pandemia, fue cuando se nos ocurrió la idea de hacer el rally y entonces ese plan B funcionó muy bien y por eso lo hemos mantenido. Y este año tampoco lo hemos organizado, pero el festival es algo realmente muy especial. Tiene lugar normalmente en Alemania, hemos elegido diferentes localizaciones dependiendo del año y se lleva a cabo el largo de un fin de semana. Y tenemos desde talleres hasta carreras, tenemos zona de acampada, conciertos… Anda que nos lo montáis muy bien, ¿eh? Sí, sí, nos lo montamos muy bien. Es que tiene muy buena pinta todo. Sí, sí. Yo estoy encantada desde que me lo comentaste, es que esto está emocionada, ilusional. Yo un día quiero ir a vos rodar con vosotras, ¿eh? Ah, pues nada, encantada. Estoy muy feliz de que cuanta más, mejor. He visto que también tenéis merchandising y chulo también, ¿eh? Tenemos bastante merchandising, tenemos desde camisetas así con el logo, tenemos pendientes como este que están hechos amable y preparadas con el logo del rayito que esto los hace mi hermana Calvi, mi hermana motera y tenemos sudaderas, calcetines, bandanas, tenemos banderas, pines, tenemos un montón de cosas, todas súper chulas y algunos… Pegatinas. Pegatinas, también tenemos pegatinas y algunos productos del Merchant son específicos de un año concreto. Por ejemplo, cada año para el rally hacemos una camiseta. Y pone la fecha, ¿no? Pone la fecha, ponen las ciudades que han participado en la espalda y ponen también el rayo aquí, que es nuestro logo y el rayo va cambiando de color según el año. Ha sido amarillo, celeste, rosa… Entonces esto, cuando alguien participa en el rally, ¿la camiseta la tienen que comprar o la compran? Sí, normalmente animamos a que las chicas que participen en el rally compren las camisetas y compren a lo mejor una bandera, las Petro, esto o algo, para la foto. Para la foto. Claro, porque luego hay que participar en el concurso. Que no se os olvide. Entonces tenemos packs también, entonces muchas veces la gente quiere comprar la camiseta y los pendientes, o la camiseta, la bandana y las banderas o algo así. ¡Gracias! 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 a nivel mundial. Somos ya 12.000 chicas en todo el mundo. 12.000 chicas en todo el mundo. Y gracias a ti, por todo tu tiempo, tu esfuerzo, que realmente son horas de tu vida que estás metiendo en este proyecto para que esto cambie realmente. Sí, sí. Eso es de agradecer también. Tanto las chicas que están en Alemania como yo, somos todas voluntarias, no cobramos ni un duro por esto. Claro, claro. Y son horas de nuestro tiempo que gustosamente le ponemos en la causa porque nos damos cuenta de que si no es por nosotras no hay tampoco mucho movimiento. No, no. Que os recuerdo que todo lo que recaudan es para destinarlo a fines sociales. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis muchos likes, compartirlo también con vuestra prima, hermana, amiga que tenga moto que le falte un pequeño poconcito para coger esa moto o comprarla y cada vez haya más presencia femenina rodando en moto. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en los próximos vídeos. Chao. Gracias.